Oración y frase Por observar en este caso los siguientes ejemplos Manantiales celestes Días de invierno Tardes otoñales Niños tristes Luego de observado estos ejemplos que hemos propuesto Empecemos por fundamentarnos en el conocimiento De lo que son las frases y oraciones Ustedes de la lectura comprensiva y atenta Que tienen algunas definiciones en el texto básico Aquí se les propone una más Se conoce que en una oración encontramos la presencia De la siguiente estructura sintáctica Veamos Sujeto, verbo y complemento Entonces En los ejemplos citados Corresponden a oraciones o frases Bien En el conocimiento general y analizando las partes de los ejemplos Nosotros deducimos que Se refieren a frases ¿Por qué? Porque en los ejemplos citados Estos carecen de un verbo De un verbo conjugado Y ahora me voy a referir Dentro del sujeto Hay las clases de sujetos Como ustedes pueden observar en el texto básico Y en la guía didáctica De lo que he impartido las clases A distancia Veo que tienen a veces dificultad En reconocer lo que es el sujeto cero Miren ustedes ya La palabra mismo dice sujeto cero El cero como cuando es a la izquierda Como que no existe ¿Verdad? Bueno Entonces Existen oraciones sintácticamente impersonales En las que el sujeto no aparece Ni es detectable mediante huellas O relaciones referenciales No interesa conocer cuál es el sujeto Por ejemplo Habrá elecciones Hay pocos invitados Miren ustedes Observen En las oraciones propuestas Observamos que El sujeto no aparece Ni es detectable Continuemos En lo referente Al sujeto incomplejo Dentro de las clases de sujetos Existe también una clasificación Que es referente al sujeto incomplejo ¿Por qué decimos o cómo lo definimos A este sujeto incomplejo? Porque este no lleva complemento alguno Ejemplo La dama pasea por los campos parisienses El ciprés El ciprés Atrae a las aves En cambio En el sujeto complejo Sea las mismas oraciones que cite hace un momento Si a estas oraciones las anunciamos así Observen ustedes La dama de las camelias Pasea por los campos parisienses El ciprés De mi casa De mi casa Atrae a las aves Entonces ustedes ya notan la diferencia Entre el sujeto incomplejo Y ahora el sujeto complejo ¿Verdad? Entonces del observado se desprende que En las oraciones propuestas Cada una tiene su complemento En el caso de la dama Sería De las camelias Y en el caso de la oración propuesta El ciprés De mi casa A este tipo de oraciones se las denomina Oraciones con sujeto complejo Espero que en esto de las clases de sujeto Tanto incomplejo como complejo Ustedes hayan podido Quedar claros en estas Clasificación de ejemplos Igual forma ustedes tienen Todo lo referente a las clases de sujetos Tanto en la guía didáctica Como en el texto Ejemplos propuestos Para que a ustedes les facilite El estudio Finalmente termino con una frase que creo que Los va a animar a motivar a seguir adelante En su estudio Lo importante en la vida no es superar a los demás Sino superarnos a nosotros mismos Anónima Gracias Gracias.